MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 Tiempo de estar detrás de vosotros. ¡Todos vosotros os vais a canalizar de mí! Y huiréis, cuando creáis lo que sucede, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Todos vosotros andaréis como fugitivos y asustados, pero hay dos cosas que os pueden consolar, que yo resucitaré al tercer día de mi muerte, y que después de resucitado iré delante de vosotros a la idea, y allí me veréis. Sentaos y velad conmigo. Padre, Padre mío, si es posible, te suplico que no tenga yo que beber este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Amigos, sé que hemos andado mucho y estáis cansados, pero ni siquiera una hora habéis podido vener conmigo. Pedro, ¿tú también duermes? Despertad, llorad, para no caer en la tentación, ya que el espíritu está pronto, pero la carne, la carne es débil. Padre mío, todas las cosas que son posibles, haz que no tenga yo que beber este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. El calzado sea el Hijo del Hombre, al que los ángeles llenamos santo. Soy mensajero del Padre, enviado para comportar tu carne en amor. Mientras la humanidad duerme, el Padre llena. Has visto la soledad de tu alma y tu sudor de sangre que ha mojado la tierra de tu corazón. Vento tu espíritu de angustia en la muerte y la pesadur de los pecados del mundo. Los ángeles, cantaremos la victoria de que el Señor de Dios ha sabido padecer y morir con él. Vento tu espíritu de angustia en la muerte y el Padre llenamos santo. Vento tu espíritu de angustia en la muerte y el Padre llenamos santo. Levantaos, que ya está aquí el que me ha de entregar. Judas, di no quién es tu maestro. Aquel al que yo me sabe es él. Prenderle y seguirle con propiedad. ¡A noche! Dios te guarde, maestro. Judas, con un beso negra salí por el hombre. ¿Así me quieres? ¿Muerto porque yo te amo? A mí, que hace poco me arruiné a tus pies para lavártelos. Y ahora si me lo pagas, te dice mi apóstol, orador de milagros, te orientador de demonios. ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Si es delito en mí haberte querido tanto, yo soy reo de un gran delito. Pero si esto no es culpa, dime Judas, ¿por qué así has entregado al hijo del hombre? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Soy soldado de Tiberio y un bisante de un hombre? ¿Cómo haces? El que no cumpla con su deber, el descargue de paqueta estrella sobre la espalda. Repito por segunda vez. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Pues ya os he dicho que soy yo. Si me queréis a mí, prenderme a mí. Pero dejadme achar a estos. A él, prenderme. ¡Pedro! 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 ¿No sabes que está escrito que el que ayer lo mata, ayer lo muere? Como si fuera un ladrón, habéis salido a prenderme armados con espadas y garrotes. Todos los días estuve entre vosotros enseñándoos en el templo. Y no me prendisteis. Pero es necesario que se cumplan las escrituras. ¡Esta es la hora y el poder de las tinieblas! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Sigamos la marcha! ¡Adelante! ¡Basta! 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 Gracias. 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 Gracias.